En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A pesar de los enfrentamientos que se han registrado durante los últimos días en Michoacán y el hallazgo de nueve personas muertas en menos de 24 horas en Buenavista, Tomatlán, el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, aseguró que la entidad se encuentre en calma. Estamos en un momento de tranquilidad en el Estado, no tenemos problemas y conflictos importantes en este momento. Previo a la entrega de la solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa al Congreso del Estado, Reina García había dicho que la única incertidumbre que había entre los michoacanos era por ese hecho y la salud del mandatario. ¿La situación que prevalece en el Estado es tranquila, no es incertidumbre? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la calificaría usted? Yo la aprecio como una situación, desde luego, tranquila en cuanto al ambiente que se vive en el Estado. Sin duda existe, como ustedes mismos lo están planteando aquí, una gran inquietud por conocer temas de esta naturaleza. Reina García se dijo listo para seguir dirigiendo las riendas del Estado, mientras se recupera totalmente el gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.